Hola a todos desde la Escuela de Culturismo Natural, estamos aquí con Pedro Drover, subcampeón del mundo WNBA 2015, para enseñaros cómo posar correctamente y cómo evitar algunos errores típicos cuando estamos preparando las poses para una competición, ya que esto nos quita muchísimo a la hora luego de subirnos a la tarima y bueno, esperando que os ayude a lucir mucho mejor. Si os gusta el vídeo, por supuesto agradecemos esas manitas arriba y que compartáis con nuestros amigos para que todos juntos aumentemos el nivel del culturismo natural aquí en España. Vale, antes de empezar con el posing, vamos a ver cómo hay que calentar, porque esto es otro tema de lo que la gente se pone muy nervioso y dentro del contexto de la competición donde todo el mundo está muy nervioso, ponerse a bombear a lo loco no es muy buena idea, pero lo que conseguimos es descargarnos de glucógeno y salir más planos que una tabla de surf. Entonces, la palabra clave aquí es tranquilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bombear, por ejemplo, empezando por una superserie agonista, por ejemplo, empezamos haciendo unas flexiones en el suelo. La ideal, por ejemplo, sería hacer una especie de diamond push up con las manos muy estrechitas, donde vamos a buscar apretar hacia adentro para calentar el pectoral y a la vez también el tríceps. Vamos haciendo mientras. Importante, cuando hacemos el calentamiento tenemos que hacer movimiento muy lento sin llegar al bloqueo articular, ¿vale? Mantenemos lo que se llama total tension range, o sea, el punto donde el músculo siempre está en tensión y lo vamos haciendo de manera muy lenta, muy tranquila durante 30 o 40 segundos e intentando no sudar, o sea, no tenemos que poner a movernos a lo loco. Levantate un momento, esto, por ejemplo, lo podemos alternar haciendo unos tríceps, ahí, exactamente, y hacemos lo mismo con la ayuda de un compañero muy lento, muy lento, y entonces seguimos manteniendo la tensión del tríceps, exacto, lento, ahí, perfecto, bien, vale, y seguimos haciendo unas flexiones más, y a continuación descansaríamos un minuto, un minuto y medio, bajando las pulsaciones y permitiendo esa hiperemia reactiva. Si yo no descanso, no permito que el músculo se llene de sangre, el músculo se bombea cuando estoy descansando, no cuando estoy moviendo, cuando estoy contrayendo la musculatura, ¿vale? Cuando yo contraigo la musculatura, la sangre va fuera, cuando descanso, la sangre vuelve y me voy hinchando. A continuación, descansamos un poquito y vamos a pasar a hacer trabajo de espalda. Entonces, por ejemplo, empezaríamos haciendo un remo, de esta manera, apretando ahí atrás, ahí, tira atrás, vamos a poner énfasis en la contracción de pico, ahí, exacto, no perdemos tensión, ¿vale? Tenemos que evitar la zona donde pierdo tensión en el músculo ahora, porque claro, lo que estamos intentando es congestionar un músculo que normalmente trabajamos con mucha carga y ahora solo tenemos una toallita de nada. Entonces, tenemos que buscar técnicas que nos pongan en crisis sin utilizar el peso. Vale, y a continuación, seguiríamos haciendo unos bíceps con el mismo sistema, bien, lento, sin llegar al bloqueo articular, haciendo un segundito de pausa arriba, apretando, bien, y continuaríamos con otra vez el remo. Vale, ok, relajamos, ¿cómo vas? Bien, vamos bombeando, perfecto. A continuación, haríamos un ejercicio de elevaciones laterales para los hombros, entonces, de esta manera, ofreciendo resistencia con el compañero. Aquí también vamos a evitar esta zona, sube, ahí, para mantener siempre la tensión en el deltoides, frena la bajada. En este caso, si tenemos la ayuda de un compañero, también es buena idea hacer un poco de trabajo isométrico, es decir, él se queda aquí, empuja, y yo no lo dejo moverse. Empuja, empuja. Siempre para intentar sacar sangre fuera y luego relaja. Cuando descanso, vuelve la sangre y me hincho. Las piernas no se suelen bombear porque lo que evitamos es que se tapen, pero lo que debemos de hacer es, por lo menos, estirar un poco para evitar calambres a la hora de empezar a posar, porque yo salgo con las piernas frías y aprieto fuerte, me puede dar un calambre, y como mucho, hacer un poco de sissy squat, de esta manera, metiendo la pelvis para adentro y buscando ir a estirar el recto del fémur, yo le ayudo con el equilibrio, nada más. Siempre muy suave, sin sudar, sin correr, ¿sí? Vale, de esta manera. Entonces, el trabajo que vamos a hacer es simplemente ir calentando con mucha tranquilidad. No tenemos que llegar al 100% del bombeo que solemos tener entrenando con pesas. Alcanzar un 60 o un 70% de vuestro bombeo habitual y el resto saldrá posando en el escenario. Si vemos que la dureza del músculo no es buena, ahora él está como una piedra, ¿vale? Si yo veo que aprieto y el músculo no está lleno, el dedo se me hunde, quiere decir que el músculo está vacío. Lo que llena el músculo es el agua y el glucógeno. Si yo no estoy bebiendo agua y estoy intentando cargar glucógeno sin beber agua, no hay manera. Entonces, lo que tengo que hacer es beber un poquito más y si no he cargado suficiente, cargar más. O si estoy cargando demasiado, pues dejar de cargar sin agua porque sin el agua el carbohidrato no entra en el músculo. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado mucho y que os sirva de mucho para vuestras preparaciones. Si queréis saber más sobre nuestro trabajo en la Escuela de Culturismo Natural, seguirnos en nuestra página web, escuelaculturismonatural.com o en nuestra página del Facebook, donde estamos muy activos y donde damos muchos truquitos y muchos tips para conseguir vuestro máximo potencial genético. Y acordaros, nunca os olvidéis que no brain, no gain. Gracias. 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 Gracias.